Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el cajón. ¿Qué es la dictadura del fujimorismo? Que después fue seguida por varios presidentes, Toledo, Alan García, Ollantumala y después Kuczynski, PPK. Y en todo ese proceso nacional estuvo presente Odebrecht, todo el escándalo de Lavajato o Lavallato. Y de modo más amplio las obras de infraestructura, pero acompañando a la inversión minera, la burguesía minera es de las más poderosas en el Perú, más que la petrolera. Es muy poderosa, el nivel de inversión es altísimo y también de conflictos sociales. Todos estos presidentes han tenido muertos, disparos de bala, de la policía, de campesinos, indígenas, comuneros, población. Todos los presidentes que he dicho, ¿no? Entonces, el pueblo que años atrás estuvo engañado por el fujimorismo, por el clientelismo del fujimorismo y toda la prédica antipopular, antirrebeldía, reivindicación popular, que se asociaba al terrorismo, supuestamente toda crítica era acusada de terrorismo, fue destruida con la caída del gobierno de Fujimori y en los años siguientes, la herencia política del fujimorismo que la tuvo su hija Keiko Fujimori y la tiene todavía, buscó descargarse de esta carga, de este rechazo popular a la violencia que generó la dictadura de su padre y fue apareciendo como una aparente, se disfrazó de más democrática y entra a las elecciones con Kuczynski y pasan a la segunda vuelta, pero como el rechazo popular a este fujimorismo era tan grande, perdió, perdió las elecciones, pero ella pensaba ganar, no aceptó haber perdido, acusó falsamente de que había habido fraude, no hubo fraude, perdió por un estrecho margen, pero perdió y sin embargo obtuvo una mayoría parlamentaria, muy grande, muy grande, que le permitía tener el control total del Congreso y desde el primer día de las elecciones se dedicó a impedir que el gobierno de Kuczynski pudiera gobernar, ¿no? Entonces estoy hablando de contradicciones, no de modelos, sino contradicciones de fracciones del capital, fracciones de la propia burguesía, incluso diría de fracciones de representación política de los poderes dominantes, o sea, no es que Kuczynski representara un sector del capital y Keiko otro sector del capital, el fujimorismo, ambos tenían el mismo modelo, el modelo minero exportador, extractivista, asociado al capital financiero, no ofrecían discrepancias sobre ese modelo, pero competían ferozmente, fuertemente, por quién es el que iba a ser el administrador de turno. Entonces no lo dejó gobernar, hubieron censura de ministros y se descubre el escándalo de Odebrecht y Lavajato, todos los anteriores presidentes estuvieron comprometidos, incluido Kuczynski, y se descubren pruebas de esa corrupción. Kuczynski maniobra para darle la libertad al dictador Fujimori, dictador que había robado y había matado también a gente, incluso a dirigentes populares e incluso también a agentes policiales, que los había matado. Bueno, el tema es que al final Kuczynski deja el gobierno y el fujimorismo pensaba que con Vizcarra podía tenerlo absolutamente controlado. Vizcarra era el vicepresidente que tenía que asumir el mando, asumió, pero resulta que no fue así. Vizcarra, que su partido se divide, él no era además del partido de PPK, era un invitado, o sea que peor, no tenía fuerza en el Congreso, no tenía fuerza política partidaria, estaba distante del movimiento social porque él venía de un sector tecnocrático de construcción, había sido gobernador de una región muy pequeña, no tenía un apoyo social importante. Sin embargo, logró obtenerlo, logró obtenerlo en la medida de que no se dejó someter por el más rechazo tenía el pueblo al fujimorismo y al ver el enfrentamiento con Vizcarra, poco a poco, al ver que Vizcarra se posicionaba firme, no se sometía, el pueblo fue dándole su apoyo y en el momento crítico que fue el cierre del Congreso, producto del sabotaje del fujimorismo, el respaldo popular fue creciendo, se convocó a elecciones para el próximo año, el manejo de los juicios de Odebrecht y Lava Jato llevó a que la propia hija de Fujimori estuviera presa, estuviera preso o llanto mala, en fin, o sea, la gente aplaudía estas medidas sobre la anticorrupción que ejercía Vizcarra, manteniendo el modelo opresivo de destrucción de muchas zonas andinas de la parte de la minería, eso no estaba en cuestión e incluso hubo una zona minera, dos zonas mineras donde hubo una fuerte movilización popular y Vizcarra fue puesto a prueba. Todos los anteriores presidentes habían metido bala cuando había crisis con las comunidades. Vizcarra optó por no disparar, no ordenar la represión mortal y fue a esos lugares a negociar. Eso ya empezó a ser mal visto por los grandes poderes del capital, de la burguesía minera y de los gremios empresariales. El hecho de que Vizcarra tuviera juego propio, es decir, no optó por reprimir esas movilizaciones y eso fue mal visto. Hay una excepción a este asunto que fueron en la selva, murieron tres indígenas de comunidades, pero esto, esta muerte fue por la policía privada de la empresa petrolera y algunos policías en un enfrentamiento que hubo en la noche por producto de una movilización para, no en rechazo a la petrolera, sino por condiciones sociales con la comunidad y aparentemente, salvo mayor información que no tenemos, no fue una orden del gobierno, sino fue una orden de la propia policía privada de la empresa petrolera. Bueno, esa es la única excepción, pero en el tema de la minería no hubo represión. En eso viene pues la pandemia, la pandemia cambia todo el panorama político, social, económico, como en todos los países. el Estado peruano y semejante a otros es un Estado pues muy alejado de los sectores populares y extremadamente alejado en el tema de la salud, estructuralmente lento, corrupto, estamos hablando de la pequeña corrupción en las compras de insumos y esto cuanto más se aleja uno de la capital Lima y va hacia las zonas del interior de la selva es terrible, es muchísimo peor. ¿No? Bueno, en el caso de los pueblos indígenas, con quienes estoy más vinculado en la Amazonía, pasaron seis meses sin que hubiera un plan, el plan tuvo que hacerlo la propia organización indígena, proponerlo al gobierno, un mes de negociaciones, van siete, se aprueba el plan, se aprueba con el presupuesto y no se desembolsa sino hasta un mes más, estamos hablando ya de ocho meses, o sea, esto fue enervante, exasperante, pero la pregunta era ¿otro lo hubiera podido hacer mejor? Imposible, es algo estructural, ¿no? Hay racismo tecnocrático, algunos funcionarios más que en otros, pero el Estado en general, en el tema de la salud, la educación, todo lo que son servicios sociales está lejos, corrompido, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, Vizcarra adopta medidas, bueno, el gobierno de Vizcarra adopta medidas rápidas, fuertes, se cierran actividades públicas y fueron pasando los meses y la el número de enfermos y de muertos no bajó, sino que subió y subió porque simplemente la población como en otros países, gran parte de la población trabaja en la calle, es informal, entonces la gente tuvo que salir, se enfermó, etcétera, etcétera. Despedidos, cierre de empresas, entonces se fue creando condiciones de malestar producto de la crisis de la salud que derivó en crisis económica, nacional y de empleo, pero sin embargo el respaldo poblacional a Vizcarra no bajó, subió, subió porque pareciera que la población entendía de que la situación era grave, la pandemia era muy dura, la medida que se tomó eran básicamente las únicas factibles, habían algunas críticas y demandas de mejorar algunas cuestiones de procedimiento en los bonos que repartía el gobierno, pero no había un descontento así tremendo respecto a la pandemia como hay en otros países, sobre lo que hace el gobierno. Sin embargo, se convocaron las elecciones y se estaba ya pues muy cerca las elecciones son en abril, la economía no se abría, habría gran presión de los empresarios para que se abra la economía y no se abría porque el gobierno de Vizcarra ponía mucho freno a abrirlo completamente si es que no se garantizaban condiciones sanitarias. Entonces comenzó a acumular un malestar en el sector del poder, en el sector poderoso que son las empresas, el empresariado en general que presionaba. Otra presión es el que aquí hay estafas universitarias, universidades que no lo son realmente, que han cobrado mucho dinero, algunas provenientes han blanqueado dinero de actividades ilícitas, pero han estafado muchos estudiantes y hubo un cierre de universidades y hay una argolla política que se expresa en un partido, en el partido Podemos, de un tal señor Luna que ahora está preso por estas estafas universitarias. El malestar empresarial estaba por el lado de Acción Popular que es el grupo que tenía mayoría en el Congreso, pero todos eran grupos de muy poco respaldo electoral en el Congreso, pero de todos ellos Acción Popular es el que tenía más y representa más orgánicamente a este sector del empresariado molesto porque quieren abrir sus actividades económicas, aumentar sus ganancias sin importar lo que pase en salud. Se suma eso al grupo de Podemos que ya les expliqué de las estafas universitarias, se suma a eso el otro grupo que es el grupo del hermano de Ollantumala, Antaurumala, que es un grupo yo diría fascista etnicista, ¿no? Es una variante del fascismo y digo fascismo porque son muy violentos en el sentido de que hay que llegar a la Amazonía, tomar tierras con los licenciados del ejército, levantan banderas del Tahuantinsuyo, de un etnicismo, pero él, por ejemplo, se declara admirador de Hitler, ¿no? de Hitler. Es muy demagogo y está preso por haber intentado una azonada de su grupo en la época de Toledo y ha ido, pues, difundiendo su imagen, convenciendo a sectores populares en el sur y logró meter una bancada y está, pues, manipulando el malestar popular detrás de su prédica radicaloide de boca, digamos, porque él también ha declarado de que él no critica el proceso minero, los proyectos mineros, sino que se va a asociar con ellos. Entonces, este era otro grupo de presión en el Congreso que presionaba por la libertad que declaren libre, lo dejen salir a su líder Antauru Mala. Otro grupo de malestar es el de los, tiene un nombre raro, el nuevo israelitas, israelitas del nuevo pacto universal, bueno, pues, una cosa rara, extraña de evangélicos fanatizados, pero que es la envoltura religiosa de otra práctica vinculada también a la coca, igual que los de Antauru Mala, coca, narcotráfico, colonización en la selva, etcétera, etcétera. Esos son los grupos que estaban en el Congreso y vieron de que mientras siguiera Vizcarra en el poder, no iban a poder satisfacer sus agendas, sus intereses que acabo de resumir y tampoco les dejaba hacer una campaña libre, este, no es que les impidiera hacer campaña, sino de que cada vez que cometían algún error político o se evidenciaba sus intereses, Vizcarra salía a defender, a responderles, entonces era un contrapunto permanente, necesitaban sacarlo. lo intentaron en una ocasión anterior con un escándalo de poca monta, un escándalo de secretarias, lío entre secretarias y algún artista, el caso Richard Swing, pero no lograron la fuerza necesaria de votos hasta que parecido a otros procesos políticos, unos fiscales sueltan, o sea, el tema este de la judicialización de la política, los fiscales sueltan a escondidas una información de un colaborador a testigo voluntario, o sea, alguien que ha cometido un delito y para que le rebajen la pena tiene que ofrecer información nueva, todavía no está aprobado como colaborador eficaz, sin embargo, se suelta las versiones que él señala y se da por aceptado, por asumido, de que supuestamente Vizcarra, años atrás, antes de ser candidato, antes de ser presidente, hace muchos años atrás, cuando era gobernador en Moquegua, habría recibido una coima, un pago por unas obras, en fin, él se defiende diciendo que el que aprobó las obras fue un organismo de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, o sea, las pruebas del colaborador eficaz todavía no están probadas, aunque suene redundante, eran pruebas no probadas, el colaborador eficaz no ha sido aceptado, los fiscales han abierto proceso, pero es un proceso incipiente, no ha habido todavía denuncia, por lo tanto no ha habido juicio, no ha habido nada de nada, sin embargo, aprovechan un artículo de la constitución ambiguo sobre supuesta incapacidad moral, reúnen la correlación de fuerzas y en pocos días, en poquísimos días, logran destituirlo por más de 100 votos y los últimos en sumarse es un sector de la izquierda, el frente amplio del líder Marco Arana que se divide también internamente para aparecer ante la población como moralizador y hacer campaña, o sea, todos han hecho campaña sobre la cabeza de Vizcarra, ¿no? De que Vizcarra era el corrupto y los corruptos que denunciaban al corrupto eran los moralizadores, Vizcarra en su última defensa dice de los hay 68 congresistas muchos de ellos sentenciados pero que tienen inmunidad y el resto están siendo investigados, están con acusación fiscal y nadie los puede tocar, ¿no? En fin, a nivel popular digamos y de opinión política la posición era no defender a Vizcarra sino en el sentido de que se le haga el juicio en este momento le podían hacer investigación fiscal pero todavía no juicio para que le hagan juicio faltaban pocos meses cinco meses abril abril ya se tenía el nuevo presidente entregaba el cargo en julio en ocho meses era un ciudadano común y corriente que podía ser apresado si es que lo justificaba un juez entonces ¿cuál era el apuro? ¿cuál era la prisa? Entonces esa es la lectura me parece que hay a nivel popular la sospechosa prisa de apresurar todo en un momento en que se teme una segunda ola del COVID-19 el desempleo es terrible había una gran preocupación popular porque se mantengan las medidas sanitarias y también algunas medidas de reactivación económica que empezaron y que eso culmine con la elección de un nuevo gobierno en abril del próximo año entonces sorprendió a muchos sorprendió a muchos se pensaba de que esta segunda intento de revocatoria iba a ser otra otro teatro para ganar prensa pero no esto ya fue mejor preparado este con gran apoyo de la prensa y seguramente de algunos sectores militares ya bueno hubo pronunciamientos claros de generales del ejército de la marina retirados retirados los que están en actividad no pueden pronunciarse y justamente después de que se da este golpe de estado ya aparecieron comunicados firmados por apristas fujimoristas intelectuales este fascistas técnic tecnocráticos muy racistas y también militares apoyando el golpe entonces se pensaron ellos de que con esta cuestión de corrupción la población iba a estar confundida iba a quedar paralizada no pero no fue así ya van dos días de movilización nacional enfrentamientos duros en las calles la juramentación de del Merino como nuevo presidente ha sido un desastre porque todo el centro de Lima estuvo cercado y sigue cercado a varias cuadras no solo palacio de gobierno varias cuadras cercadas porque ha habido movilización básicamente juvenil hay un sector juvenil que ante el fracaso de la izquierda al haber apoyado este golpe está muy encolerizada y está saliendo de forma autónoma autónoma solamente Verónica Mendoza que hace parte de otro bloque de izquierda de la que ha rechazado el golpe está también acompañando estas movilizaciones pero ella ha sido parte también del Frente Amplio este ha estado muy callada en los últimos años en relación a los conflictos sociales bueno ha opinado ciertamente pero no no tiene un partido organizado ni ha estado activa en ello entonces como que la ola de mañana se va a efectuar otra movilización nacional esta ola de indignación este ella está participando incluso el expresidente Ollantumala que estuvo preso y está aprobado que ha recibido dinero de Obrex también se metió a la marcha pero la gente en la movilización lo ha repudiado lo ha rechazado hay una hay una gran ola de indignación sin una cabeza visible sino que es bastante espontánea bueno espontáneo entre comillas porque es un malestar acumulado acumulado de ver tanta corrupción acumulado de ver que el congreso con su inmunidad se había convertido en impunidad acumulado también por el desempleo y la precariedad económica producto de la de la pandemia bueno concluyo señalando de que esto es una una disputa entre sectores de que comparten el mismo modelo pero que discrepan pues en ferozmente quien va a ser el administrador del poder y frente a eso hay una un malestar y una rebeldía popular muy grande pero me me gustaría hablar que dicen las calles que bueno que vuelva a vizcarra o que que pasa que otra persona gobierne cuáles son las las consignas de la gente en las calles no no es que vuelva vizcarra es un rechazo muy grande al a la mafia que encabeza merino que es un tipo sin ninguna trayectoria política de ningún de ningún tono digamos muy opaco un sector sí señala de que haya una intervención del tribunal constitucional que también fue se lavó las manos en este proceso porque después del primer intento de este revocatoria de del poder debió haber este dicho en qué significa vacancia por incapacidad moral permanente en el caso de la presidencia y en el caso también de los congresistas no lo hizo entonces ahora una parte de la movilización plantea eso otra parte está planteando que regrese vizcarra pero la mayoría simplemente está saliendo a rechazar a merino otra parte está diciendo frente a esta crisis en el estado que se convoque asamblea constituyente inspirados en el proceso chileno una nueva constitución porque la que rige es la constitución que dejó pues el asesino y ladrón de fujimori que sigue vigente que tiene justamente uno de sus artículos es el que está provocando esta crisis pero hay otros artículos más fuertes que hacen que el capital tenga demasiado privilegios pero bueno hay mucho debate porque a diferencia del proceso chileno donde hay una amplísima movilización social que está hackeando a la propia convención constituyente aquí todavía no lo hay no no hay ese movimiento masivo hay una gran indignación si amplia sobre el caso de merino pero sobre el contenido de la constitución no lo hay y hay el gran en peligro que también se esté idealizando lo que se pueda hacer a nivel jurídico lo que está en lo que sí está pues en debajo en el en la en lo que se puede llamar el subsuelo de la movilización es la indignación sobre el funcionamiento del modelo económico que se tiene y la incapacidad del estado un estado privatizado y corrupto entonces esa indignación está saliendo probablemente haya sectores de juveniles de que no les interesa ni Vizcarra ni Merino ni la constituyente sino enfrentar rechazar esta corruptela o sea hay más hay más rechazo popular y indignación sobre el congreso sobre estos congresistas que sobre la propia constitución y debajo de ambas cosas está presente esta esta este esta privatización del estado que lo convierte en un aparato inútil ha llegado tarde con la pandemia ha llegado tarde con los bonos la educación es un desastre y sin embargo lo único que interesaba eran las cifras de exportaciones de las mineras y esto no se traducía en satisfacción de necesidades sociales más profundas cabe mencionar que hay procesos todavía parciales pero reales la organización indígena nacional amazónica ha sacado un comunicado en el cual dicen que esto significa que el estado se pudre y por lo tanto si el estado se pudre y te abandona y el mercado te estrangula son parte del fraseo de este texto comunicado no podemos seguir esperando que vengan soluciones de arriba y hay que pasar a construir autogobierno autonomía territorial eso dice la organización nacional alaidecer pero eso ya se está haciendo en la parte norte de la amazonía peruana en la frontera con ecuador ya se han conformado el gobierno se llama gobierno territorial autónomo de la nación one peace y one peace es el nombre y hay otros de los chapra de los kandoshi en fin una como las como el estado es incapaz para atender las ciudades y mucho más incapaz en la parte amazónica los el movimiento indígena está evaluando pues que ha sido un error estar jugando al juego político del congreso quien va al congreso y intentar cambiar las cosas desde arriba y lo que están optando es por un camino distinto de tener fuerza territorial y desde ahí no olvidarse del estado sino desde ahí obligar al estado a tener una educación bilingüe intercultural una salud comunitaria etcétera etcétera no bueno hay todo esto está en en debate en ebullición las tendencias no están claras todavía esperamos que la resistencia popular continúe esperamos que vaya más allá de este el tema de solamente el tema de la corrupción y pase a ver que detrás de la corrupción está el propio modelo económico no solamente la constitución es el modelo económico puede ser una derivación ya estamos aquí en plan de especulación si la revuelta popular continúa se entra en una crisis profunda y el tribunal constitucional se ve obligado a opinar y diga de que esta este tipo de vacancia ha sido absolutamente ilegal e ilegítima y vuelva a dejar esa es una opción la otra opción es de que haya una gran represión ya la ha habido ayer y haya muertos haya enfrentamiento muy duro ojalá que eso no ocurra porque eso puede agravar mucho más la indignación popular o quebrarla no las dos cosas pueden suceder con un costo social muy alto y se iniciaría un gobierno muy sangriento este o puede suceder de que la 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 rebelión popular que hay ahora obligue al gobierno a a no reprimir a tener que por ejemplo están retrocediendo en algunas cosas parecía que iban a postergar las elecciones ya se vio obligado a decir de que no se va a postergar se van a hacer eso puede variar después también este ahora están queriendo justo hoy día el segundo día de la vacancia ya quieren darle eso reabrir los negocios de estas universidades estafadoras de universidades donde corre muchísimo dinero no vamos a ver si se mantienen o retroceden también en fin puede ser de que este movimiento popular pueda expandirse a poner límites este poder frenar este agresiones adicionales de este gobierno golpista puede obligarlos a que no elijan al nuevo tribunal constitucional que sería mucho peor y castigarlos a todos estos en las elecciones de abril este a acción popular a podemos a todos los que han estado al apra al fujimorismo y bueno quedarían ya como únicas alternativas los únicos que no han sido cómplices del golpe de estado que son verónica mendoza con nuevo perú que es una alternativa de izquierda con sus limitaciones en respecto a cierto capitalismo de estado que no está claro en sus en su programa pero en fin de izquierda lo otro es un alcalde un alcalde muy joven deportista que es bastante popular que también rechazó el golpe pero que sería mucho más penetrable por las corrientes asociadas al empresariado y el grupo de julio guzmán del partido morado que también se opuso dentro del congreso al golpe un grupo de tecnocracia nacionalista socialdemócrata en fin si esta ola popular se crece puede llegar hasta las elecciones para arrinconar a estos golpistas y darle y tener gobierno con esas tres opciones pero bueno veremos también si a nivel popular puedan avanzar todas las demás opciones que no están poniendo todos los huevos de la canasta en lo que ocurra dentro de las alturas del estado y están optando por procesos más vinculados a autonomías y autogobiernos desde los territorios para poder presionar a quien fuera que aparezca a nivel del estado de la